Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer una salsa de tomate y los ingredientes son 500 gramos de tomate, 250 gramos de zanahoria, 300 mililitros de vino blanco, perejil, media cebolla, 2 dientes de ajo, 30 gramos de manteca de cerdo, 500 mililitros de agua, laurel, una hoja y sal lo primero que tenemos que echar es la manteca en la cacerola y se tiene que calentar ya se ha derretido y ahora echamos la cebolla, el ajo, el perejil, la zanahoria y los tomates y lo tenemos que rehogar un poquito ya lo hemos rehogado un poquito y ahora echamos el vino y el laurel y tiene que evaporar el alcohol ya se ha evaporado el alcohol y ahora le echamos el agua y una vez que empieza a hervir tiene que estar una hora tapado ya está hirviendo y ahora le echamos un poquito de sal lo movemos bien para que se mezcle lo tapamos y tiene que estar una hora a fuego lento ya ha pasado la hora ya está hirviendo y ahora lo paramos de fuego y lo tenemos que pasar por el pasapuré lo vamos haciendo poco a poco y así todo ya lo hemos acabado de pasar por el pasapuré y ahora lo que hacemos es ponerle un poco al fuego para que espese y ahora lo tenemos que rectificar de sal un poquito porque está un poquito soso ya ha espesado un poquito lo apagamos de fuego y ahora lo emplatamos mirad amigos que salsa de tomate más rica hemos hecho para acompañar a los platos como los macarrones etcétera 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 así que ya sabéis lo que tenéis que hacer bueno amigos espero que os haya gustado la receta de salsa de tomate que hemos hecho hoy es espectacular así que ya sabéis dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós